Ahí son los dos medio pollos y por qué tan chiquitos. Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video gastronómico, culinario. Bello, hermoso el día de hoy. Estoy aprovechando que no hay gente por acá para sacarme un poco la mascarilla y para que se me escucha un poco mejor. Estamos ahorita en la cuadra, no sé cuál cuadra de ejército, pero ahí está la comisaría de San Isidro. Y acá al frente nomás está un lugar que se llama La Granja Azul, donde alberga el pollito de la brasa de 90 soles. Así que vamos a probarlo. Bueno, aquí está. Esta es La Granja Azul. Hay otra Granja Azul, ¿no? ¿Dónde? En Santa Clara y otro en Asia. En Santa Clara y en Asia. Ahí hay Old You Can Eat, ¿no? En el de Santa Clara hay Old You Can Eat. Acá no sabemos, pero bueno, vamos a averiguarlo. Están hechos de ir por el ascensor, caracho. Qué rico, ¿eh? Son tres pisos, este es el segundo. Saluden a Alex, Elías, mi hermano Alfredito. Aquí estamos otra vez para que nos tiren hate. Ahí está. La gente más carismática. Oye, este lugar está muy achorado, ¿eh? Miren esto. Está muy bonito. Miren este platito. Fino, ¿eh? Hasta ahorita la experiencia es bien clásica. Yo sé que voy al restaurante de Santa Clara, me llevo la hojilla. Compro hojilla de esta, compro... ¿Ah, sí? La hojita de verdad. Sí, hola. La hojita de la casa y comparte de aquí. Están calientes, aprovecha. Ay, ay, ay. ¿Qué es esta belleza? Bien, ¿eh? Su pancito. Su pancito. Estocantito. Está muy bueno. Y no es catima, te ponen como 800, ¿eh? Como cliente, es un buen detalle. Que te pongan a frappancito. Sí. Entero. Vamos a piron muy entero ahorita. Pero solamente quiero que vean cómo te traían el ají. Bien bonito. Bacán. Me gusta, me gusta mucho. Esto de acá. Esto es lo mejor que van a probar en sus vidas. Esta mayonesa de ahí, miren esa. Esto es solo de lactonesa, es mayonesa de leche. Sí. Miren esa textura. A la que le gusta la leche. Ay, ay, ay. Uf. Qué buena, ¿eh? Cuando la pruebe, le va a encantar. Vale, le voy a meter un poquito de dedo. Buenazo, ¿eh? Muy buena mayonesa. Me gusta cómo lo sirven y aparte esto está heladito. Tiene que estar refrigerado. Estoy analizando todo porque por algo debe costar 90 soles ese pollo. Así que vamos a chequearlo. Asombrero. Bueno, los platos también, los macanes, los panes, ya están muertos, ya. Queda uno nada más. Acá somos como cuatro gordos porque elías también es gordo por dentro. Pero nada, vamos a subir un pollo completo. No son tan alocados los precios. Pero vamos a subir un pollo completo, que creo que no está acá. Uy, por favor. Gracias. Tan caliente. Gracias, gracias. ¿No sale el pollo completo acá en el menú? No, hay medio pollo. Hay medio pollo nada más. Miren esto de acá. Medio pollo, 45 lucas. Solamente tiene medios pollos. Miedos. Solamente tiene medios pollos. Así que vamos a pedir dos de estos. Medio pollo, 45 lucas. Vamos a ir de tamaño, lo que más me importa de todo esto. ¿Eso qué es? Tener un hueco de cera. Ah, para los huesos. Sí. Y ese es el pollo. Por favor. Ahí está. Sí, el pollo deliciosa. Ya. Con agarnicero, unas papas fritas. Ya. Creo que las huesas son formantes. Buenazo. Y el ensaladón. Por favor. ¿Falta una porción más? De esta o esa. Ah, ¿esos son los dos medio pollos? ¿Y por qué tan chiquitos? Cuéntanos. Cuéntanos. Cuéntanos, ¿por qué? Son baby chickens. Estos pollos que nosotros manejamos son de 850 a 900 gramos. 800, ya. Por pollo. Deliciosos, en verdad. Tiene una crianza y una manera, pues, también especial que nosotros manejamos, ¿no? Como marca y gran fazón. Maldito. Lo van a encontrar delicioso. En verdad, muy jugosos. Con una guarnición como es nuestras papas fritas. Buenísimo. Con una salada. Buenísimo. Si necesitan alguna otra cosa, estoy para asedirlos. Gracias, ya te pasaste, rey. Muy bueno. No, estamos bien. Bueno, señor. Opiniones. Opiniones. A ver, para empezar, yo te voy a decir algo. En el local de Santa Clara, vas 85 soles, 80 soles, ¿no ves? Ya. Y tienes pollo limitado. Pollo limitado. Ya, normalmente yo, que soy una persona que come bastante, me como tres de estas porciones, igualitas. Ojo. Y estoy contento. Quiero recalcar que... Este es la mapa, este es el pollo. Este es el habana, el peito, este es el pollo. Esto, esto ha costado 45 soles. Esto, otros 45 soles. Es que sigo en shock. No puede ser, güey. Es que no puede ser. Hay que probarlo. No, debe saber adiós. Es delicioso, es delicioso. Debe saber riquísimo. Bueno, a mí es rico. Hay gente que le gusta el pellejo más especiado, pero a mí me gusta este porque es de naturaleza. Es que no puede ser. O sea, huele buenazo. O sea, huele muy diferente a otros puños a la verdad. O sea, hay que, primera de arranque. Pero... No me rompan los huevos. No, es que no. Es que no. Toda esta gente ha salido 90 soles. Sin las bebidas. Bueno. No, es que no puede ser, huele, huele. Para el chiquito. Hay que probarlo. Hay que probarlo. Miren, este es el pollo. Lo voy a repetir. Este es el pollo. Este es un iPhone. Este es el iPhone Pro. Pro. Este es mi mascarilla. Y este es el pollo. Esto es un tomate. Y este es el pollo. Este es un tenedor. Y este es el pollo. El tenedor es más grande que el pollo. Repito. Este es medio pollo. Y este es otro medio pollo. Cada uno está a 45 lucas. Me imagino que con la ensalada y todo lo mezclado ahí de golpe. Claro. Pero. Esto es gente. Esta madre. Que increíble, huevo. No puedo creerlo. Ahí está. La ensalada está fresquita. Bacán. Es un super ensaladón, ¿no? Sí. Es un super ensaladón. Perdón, toqué con las manos. Y la cantidad de papas. Es grotescamente hermosa. Son papones. Está quemadita. Quemadita. Vamos a probar qué tal. Sigo indignado. Ojalá sepa a la gloria máxima. Bueno. Vamos a probar la papa. Vayan, 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 vayan mentira. Vayan mentira ustedes. Mientras yo me quedo acá con esta papa y me vamos a comer solo un rato. Vamos a probar esta papa. Ya. La papa está fea. Está fea. Está quemada. Está quemada. Pero la pasta que viene no está vacía. No está vacía, ¿no? Normalmente no es así. Vamos a probarlo con esta mayonesa. Que esta mayonesa sí tiene una buena pinda. Otra cosita. Ah, no. La mayonesa está alucinante. Alucinante. Pero la papa. Vamos a agarrar otra. No. No. Las papas no son tan ricas. No lo ha pasado ahí. Raro, ¿ah? Agarrándome un plasquito. Sí. Sí. Vamos a probar otra papa más. En verdad quiero darle una chance a las papas. No. No estaba la espasada. No estaba más probando. Ya todos se han servido. Del día. Está el frío. Y esto es lo que me toca a mí. Esto. Esto es todo lo que voy a comer del fuego. Son 45 lucas. Ojo, la mitad de uno. He comprado dos. Hay que decir que está durita. Está crocante la esto. Vamos a darle la primera mordida. Prueba, prueba, prueba. Solamente quiero meterle una muy buena mordida. Vamos a ver qué tal. Está rico. ¿Lo vale? No. No lo vale. No lo vale. Es, va a ser uno de los mejores pollos de comida. Está muy sabroso. Pero muy achorado el precio. Demasiado achorado. El precio me la baja totalmente. Pero el sabor está muy rico. Y la mayonesa acá es lo mejor que probar. Es la gloria. La mejor mayonesa creo que es esta. Lo añadiría con esta vaina. Sí. Y nada. Y nada. Estoy un poco indignado. Pero sí tengo que decir que está muy sabroso. Y me da pena porque estoy comiendo muy poco. Bueno. Esta cubeta originalmente es para el All You Can Eat. Claro. Lo llenas de puro hueso. Lo llenas de puro hueso de pollo. Porque lo que acabamos de comer. Hay un All You Can Eat. Que por 90 lucas. Te llenas de pollito y pollito y pollito. Y esto lo llenas de huesos. La ensalada no la hemos tocado ni un poco. Tampoco se me... No me apetece mucho la ensalada. Las papas, hay que decirlo, están... Hoy no están como siempre... Están un poco grasosas y están fufas. Normalmente esta viene bien crispy. Y se lo digo yo que he ido muchas veces. Es el ejemplo. Yo pensé que lo que habían servido era uno. Y dije, ah, ya falta otro. No, no era broma. No era broma. Él es lo peor de todo. 90 lucitas. 90 lucitas. Nos hemos tirado un pollo completo. Ahora que sigue. Justo, yo siempre paso por acá para ir a mi jato. Y al frente hay una pollería normal, común y corriente. Así que vamos a pedir allá. Vamos a ver qué tal. Con la misma cantidad de plata. Vamos a usar 90 soles. Y con 90 soles que compramos allá. Bueno, vamos a ver. Un pollo completo, 90 lucas. Chichas moradas, Coca-Cola, Coca-Cola cero. Al total 120 lucas. Puta, muestra esto. Claro. Y miren. La Dolorosa. Puta, qué huevo. Rey, que ha sido nuestro mesero, me dijo, aquí tienes La Dolorosa. Y te viene así. Tienen claro que acá cuesta caro las cosas. Te va a oler. Te va a oler. Muy buena. Así que vamos a pagar y vemos a la otra pollería. Bueno, gente. Estamos otro día más. No terminamos la grabación de... ¿Esta semana fue, no? Sí. Sí, fue esta semana. Lunes. Son partes. El lunes estábamos grabando la primera parte de este video. Pero mi perrito se puso mal. Así que no cortamos la grabación. Estamos otro día y estamos sacando más en el corralito. Ahí está. Saluda, chorito. Estamos listos. Estamos con hambre. Y bueno, vieron la cuenta de la vez pasada. Pedimos un pedazo de pollo. Eran dos medios pollos y gaseosa. Bueno, salió como 120 lucas todo. 120 lucas todo. Estamos ahorita en un lugar de una pollería clásica. Nunca he comido acá. Nunca he venido. Primera vez. Primera vez que hemos venido acá también. Y bueno, pero es una pollería clásica. Bien macán. Bien bonito el ambiente. Ahorita está vacío. Son como las dos y media. Pero no hemos tomado desayuno. La cosa es la siguiente. Está bien bonito. Está bien macán todo. Más bonito que de afuera. Afuera se ve medio... No me gusta mucho, pero... Cambia la cosa cuando entras. Sí, cambia la cosa cuando entras. Por protocolos, acá han dejado la bandeja. No nos pueden servir. No nos pueden poner en la mesa. Así que, bien. Puntos. Y acá está ya plastificado el menú. Acá acabo de ver que un pollo completo con papas y cremas. 50 lucas. Ojo, si pedimos un cuarto, o sea, la mitad de un pollo sería 25 lucas. Ya. Igual sería, creo, más grande que el de allá. Pero vamos a probar el sabor. Vamos a ver las diferencias entre un baby chicken con mucha sazón, pero es una pollería normal, común y corriente, con precios netamente normales de pollería. Ahí está. Ahí están los platitos. Listo, gracias. Ya. Hagamos el cálculo, ¿ok? Todo lo que están viendo acá, hemos gastado 100 solos. 100 lucitas. 100 lucitas. Sin contar las gaseosas. 100 lucitas. Y en el otro lugar fueron 90, ¿no? Pero, bueno, depende del precio. Miren la cantidad de pollo por 50 lucas. Y miren la cantidad de pollo por otras 50 lucas. Recordemos que en el primer lugar eran 45 lucas y nos venía este pedazo nomás. Nada más. Si era el tamaño celular o más grande. Exacto. Y huele buenazo. Huele bien rico, sí. Las papas no me dan mucha confianza, ¿eh? No me dan mucha confianza. No se ven crispies. Pero me gusta papa blanca para estas... ¿Ves ese tipo de comidas? Sí. No es la mejor papa del mundo, pero bueno, vamos a probarla. Lo que no veo es mayonesa. No tiene mayonesa casera. Sí. O sea, putos a favor, la grasa azul, no son sachets. Ellos hacen su propia mayonesa que es increíble. La mayonesa son 100 mil puntos. Acá tenemos el ajícito también. Aunque creo que ahí viene, miro. Ahí está. Ahí está la mayonesa. Ah, esa es la mayonesa. Sí, aquí hay ají y vinagresa. Ya, ah, visto. Desde el momento no tenemos este... Mayonesa en la casa, ¿tienes? Mayonesa en la casa. Listo. Gracias. Hay ketchup, mostaza y mayonesa. Buenazo. Te pasaste. Mira, papa. Se han visto raro porque hemos pedido dos pollos. Ajá. Y somos solamente dos personas. Miren la cantidad de pollo. Vamos a repetir ese huevo. Miren esto. Uf, miren el cuello encima. Uy, 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 con su cuello ahí. No, está bueno, está bueno. Miren, 50 lucas todo este pollo. Así que nada, vamos a meterle. Miren esto, pues. Es una normalidad. Este es el pollo. Esto es una papa. Ahora sí tiene el tamaño que queremos. Este es un verdadero pollo. La verdad es grande. Tiene buena pinta. Y lo que hemos quedado ahorita con Alex es que todo esto huele buenazo, ¿no? Huele muy rico. No es nada. El aderezo del pollo es más especiado. El de ella, ¿te acuerdas? Solamente era sal. Sí. Y tenía sabor y leña. Pero estaba rico. O sea, estaba muy sabroso. Pero bueno, vamos a probar este y vamos a ver qué tal. Este es el plato. Este es el pollo. Es que quiero que recuerdo el primer pollo que comimos. Sí. Así que vamos a meterle a ver qué tal. Con solo un pedazo, esto ya es más que el otro pollo. Vamos a probar. Bien especiado. Pero te das cuenta de la textura del pollo. El otro era más suave, era más noble. Sí. Era más jugoso. Ojo. Hay que decirlo, o sea, el pollo de ella está más rico. Está más rico. Lo vale, no lo vale. Pero está más rico, está más rico. Este pollo tampoco está mal, ¿eh? Está bueno. Está bueno, está bueno. Se define como cualquier pollería acá en Perú. Sí, claro. Normalita. Normalita. Pero acá me has dicho, Cholo, que el ají... Está rico el ají. Está rico el ají. Vamos a probar ese ají. Está bueno. Es diferente. Decía que hacer el típico ají en la casa de Wong. Claro. Está bueno, ¿eh? Al niño, vamos a probar qué tal. Bueno, falta la mayonesa porque sin mayonesa no pasa hasta hoy, ¿no? Sí. De verdad es muy especiado. Y hay que bajarle algo con un poco de grasa. O sea, está rico. Es bien potente. Pero es muy potente. En verdad hasta pica un poco. Pica. Pica un poco. Vamos a probar esta vinagreta que se ve interesante. Normal, ¿no? Un poco de acidez para que corte la grasa. A ver, vamos a probar un poquito. Algo, ayuda. Está bien. Hay gente que le pone vinagreta a su... A su esto sin tener ensalada. No, pero es una locura. Oye, ahorita que estoy comiendo las papas más seguido... Están buenas. Están buenas, ¿no? Están crocantes. Están bien hechas. No tienen una buena pinta, pero... Está bien, ¿eh? Un día de hoy. No me molestan. Están muy buenas. Están mejor que las otras... Que el otro lugar, ¿eh? Están mejor que la grasa azul. Pero por lo general su papa es más rica. O sea, la seguía vino... ¿Qué? Más o menos. Ojo. Tú sí has comido ahí... Yo sí. Sí. Yo he comido dos veces en mi vida, creo. Eso fue la segunda vez cuando grabamos. Pero sí. Está bien picante este pollo. La piel está rica. Hay que decirlo. Y evidentemente no nos vamos a comer eso. Simplemente lo pedí para mostrar cómo es la cantidad de plata más la cantidad de comida que te sirven. Pero... Está bacán. Por el momento está bien. No te voy a decir que es el mejor, pero está bien. Hay que decirlo. El ají que tienen acá está muy bueno. Esto también está buenísimo. No es la mayonesa. La vinagreta. Las papas nos sorprendieron un huevo, ¿ah? Como han visto, nos hemos bajado casi todas las papas. Están buenas, ¿ah? Están muy buenas. Crocantitas. Se mantienen crocantes. Se mantienen crocantes, aunque pase rato. Muy buenas. Muy bien. Y más el ají, esto bacán. El pollo, hay que repetirlo. Muy sazonado. Y ahorita vamos a decirle un dato curioso. Que Alex, bueno, Alex me lo dijo. Así que dale, choc. Y me lo han hecho varios. Cuando tú pidas pollo, siempre he pido a partir de la una y media. ¿Por qué? Porque a medio día, de medio día hasta la una, más o menos, venden los pollos que están del día anterior. Exacto. Porque siempre se le quedan pollos, ¿no? Obvio. Tienen que recalentarlos y los despachan. Y ojo, esto lo hacen todas las pollerías. Casi todas. Casi todas. O sea, no... Hasta la pollería, hasta mi pollería favorita la he hecho. Claro. Y aún así se los paso porque... Porque es parte del negocio. O sea, lo hacen. Pero ya saben. A partir de la una, pidan su pollito de la brasa. Sí. Papas increíbles. La verdad, bien merecido. Yo me he comido la... Y si no lo hicieron, será rentable. Se lo juro. Así que lo hacen siempre. Y si no hacen eso, lo pican chiquito. Hacen empanadas. Tequeños. Y van rotando. Claro. Por supuesto que sí. Miren todo lo que me he comido. Miren todo esto. Es un pollazo. La mitad de un pollazo me he comido. Esto costará, si esto vale los 50 soles, la mitad, 25 lucres. Claro. 25 lucreses y es un montón. Mitáculo del Capitán. Nos hemos bajado el plato completo de papas. Y ese todavía queda. Pero hemos parado porque tú tienes una almuerza más tarde. Y yo porque no me lo voy a comer todo solo porque si no vomito. ¿Tu puntaje de este versus? Ya. Para mí gana la granja azul. De todas maneras. Sí, la granja azul gana. El sabor. La porción no me parece justo el precio y la cantidad. Pero el sabor está muy bueno. La maionese es increíble. Las papas son ricas. A veces llegaron malas. Y el pollo está sabroso. Sí. De 1 al 10 a la granja azul. Siendo sincero. Ojo. Costo cantidad. Le pongo sus 7. Sus 7. Ya. Y acá. Acá le pongo 5. 5, 5. Ya, yo me voy por otro lado. Tengo que decir que le pongo a la granja azul sus sólidos 5. 5, 6. Por ahí. Más tirado a 5. Porque en verdad es mucha plata por tremendo poco. O sea, estamos hablando del pollo de la brasa que es una comida mítica, legendaria. De calle, de barrio, de todo. Es un plato que une a la familia. Es un plato que une a la familia. Y no puedes unir a la familia con baby chicken de 45. De 90 soles. No, no, no. Mucho. Un pollo de 90 soles no une a nadie. Es más, se para. Se empeora por los terrenos de la abuela. Pero, ten en cuenta que el local de Santa Clara se caracteriza por ser Ollucanit. ¿Para 90 lucas, 80 lucas? Sí, no, no, no. Claro. En el de Santa Clara es un Ollucanit que cuesta 90 soles. Y te puedes tragar todos esos deliciosos pollos. Ahí sí vale la pena. Ahí sí. Pero el que está acá en Lima cuesta 90 soles no es Ollucanit. No entiendo la lógica de ese negocio. Igual la gente lo compra, ¿no? Si puedes comprar un pollo y bebé 90 lucas, dale, tú puedes. Pero ahorita con lo que hemos visto, 90 lucas por un pollo. Tan chiquito, entre 4. ¿Vieron lo que comimos? Fue una porquería, pero fue chiquito. Y acá es más. Aunque el sabor, evidentemente, ni lo arroza a la naranja azul. Entonces le pongo un 5 por precio de calidad porque yo pagué todo eso y me dolió. Esto, en cambio, miren, si hubiéramos venido a toda una mesa, todos comían tranquilos. No pasaba nada, nadie se quejaba. Además, sobró un pollo. Un pollo y este pedazo de acá. Yo le pongo 5, 6 a la naranja azul. Acá tendría que ponerle un 1. Acá tendría que ponerle un 7. Porque estoy pensando en la gente. Estoy pensando en la gente. Claro, claro. Por el precio, está bien, 50 lucas, bonito lugar, bien bacán. Pero sí, al pollo le faltamos mucho más ahora. Así que nada. Gracias, Chorito, por estar acá. Ya saben, a comer.p. Acá abajo están todas sus redes sociales. Ya llegaste como a medio millón en Instagram. Ya casi, 4.60. En Facebook tiene como 5 millones, ¿no? Sí. En Facebook 5 millones. Ahí estamos avanzando. Es una máquina. Miren esto. Es el precio de todo. 107 lucas, pero como las huevas comíamos 8. Salía más barato para 8. 8 personas, 107 sueles. Bien, ¿ah? Con todo y papas. Precio justo. Precio justo. Precio, precio que la gente se merece. Si les gustó este video, like, suscríbanse. Videos gratis todos los miércoles, todos los domingos a las 7 de la noche. Bueno, este es el último video del año. Porque voy a descansar un poquito. Recibamos el siguiente domingo con otro video y ya van a ver de qué. Pero gracias por estar este año. Son lo máximo. Que tengan felices fiestas. ¿Y algo más que quieras agregar? Nada, chicos. Cocinen siempre en su casa. Y si van a comer, coman rico. Muy bien. Esa es la idea. Así que nada. Cuídense. Ya saben, suscríbanse si les gustó este video. Lleguemos a medio millón algún día de suscriptores. Nos vemos. Chau, chau.